La recuperación nunca hubiera sido posible si los empresarios, esos empresarios cuando dicen los empresarios españoles, no, domínicos españoles son. Son domínicos españoles porque tienen gran parte de sus inversiones en nuestro país, lo consideramos dominicanos, con también los empresarios dominicanos del sector turístico, con los gremios, con todos los sectores del país, nunca hubiese sido posible si no nos unimos en ese objetivo de recuperar el turismo para recuperar la economía dominicana. Por eso ese ha sido un trabajo de todos y ese reconocimiento es sencillamente para mí por la labor que nos encomendó el pueblo dominicano y que lo hicimos juntos todos, porque esa es la manera de que un país se pueda desarrollar y pueda llevar, a como hemos llevado la República Dominicana, donde los mejores tiempos del turismo, los mejores tiempos de la hotelería están por venir. Gracias.